Se van a activar los procesos neoglucogénicos, los cuales activarán la ruptura de triglicéridos y proteínas musculares. Por un lado muy bien, no hay insulina, estamos en hipoglucemia, necesitamos energía y activamos la neoglucogénesis. Suena muy bonito porque gracias a eso, como el organismo necesita glucosa, activamos las rutas que sean necesarias gracias a la adrenalina, cortisol, noradrenalina, hormona de crecimiento, glucagón, gracias a todas estas hormonas supercompensatorias de la insulina, activamos que el organismo extraiga nueva formación de glucosa a través de los ácidos grasos, pero también de los aminoácidos musculares. Y si empezamos a perder aminoácidos musculares y perdemos masa muscular, provocaremos que no seamos luego sensibles al hidrato de carbono porque los receptores los habremos también tocado. Entonces siempre, siempre, homeostasis, equilibrio, lo que hemos hablado en esas primeras diapositivas. Y si no hay insulina, se activa la ruta MPK, que es lo que le ocurre a un diabético tipo 1, empieza a catabolizar a lo bestia. A lo bestia, cuando ya no tenemos insulina, la ruta MTOR la tenemos tan bloqueada, la ruta autofágica nos empezamos a comer, la MPK se dispara. Y sí, empezamos a consumir los triglicéridos de base, pero la musculatura nos la cargamos. Y empieza a generarse además tanto residuo en el organismo, si eso está hiperexaltado, que para compensar esa cantidad de residuos o de desintoxicación que hace el organismo, el organismo va a recurrir a obtener minerales de donde sea. ¿Y de dónde los obtiene? De los huesos. Y no sabéis la de chicas, sobre todo chicas, porque sois las más predispuestas a alteraciones de la densidad ósea, chicas con 25 y 30 años que me encuentro con una densidad ósea ya baja. Es una locura, entre que con el porcentaje de grasa bajo podéis perder la menstruación, podéis tener amenorreas y con las fases de definición donde no haya nada de hidrato de carbono, podéis entrar en pequeños desequilibrios del pH que el organismo intente normalizar con calcio, con boro, con magnesio que extrae del hueso, pues que con 28 o 29 años tengan una densitometría, se la miras y digas, tienes una edad ósea de 45 o 50 años. Y eso sí que es luego ya fastidiado de corregir.